El psicólogo Raúl Gutiérrez Izquierdo nos da las claves para aprender a querernos y a relacionarnos con los demás de una manera saludable gracias a las técnicas derivadas de la psicología moderna, ejercicios prácticos y ejemplos reales. ¿Puedes elegir entre quererte y respetarte? Te mostramos el camino para que lo consigas. Ya a la venta en EditorialCírculoRojo.com